Nosotros de la mañana hemos anunciado que hoy Miren Corrochategui, portavoz del Carrequín Podemos Izquierda Unida, está con nosotros. Miren Corrochategui, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon, muy bien, ¿qué tal? Bueno, por cierto, que por fin yo creo que el Parlamento, al final se han puesto todos de acuerdo, ¿no? Va a cambiar, es que la pandemia nos está cambiando a todos y al final van a poder hacer las reuniones online también, si llega el caso. Esperemos que no llegue, vamos, pero por si acaso, ¿no? Sí, esperemos que no llegue la necesidad, pero sí, es verdad que, bueno, y es una cosa que tenía que preverse y... Y fíjate que estas cosas, hace tiempo que en los parlamentos, no solamente en el Parlamento Vasco, se están proponiendo cambiar el reglamento para poder ejercer el voto de manera telemática, no solamente en los casos que estaban casados hasta ahora, sino en los un poquito más amplios. Y ha sido la pandemia en la que, claro, la realidad se impone y antes de que no podamos votar por si tuviéramos que quedarnos todos en casa, pues se modifica el reglamento. Sí, es curioso, pero muchas veces parece que son instituciones anquilosadas, ¿no? Porque cuando la sociedad reacciona, que somos capaces incluso de terminar cursos de manera telemática, o se está hablando ya de un teletrabajo, resulta que en el Parlamento todavía andamos con unas leyes que impiden cualquier maniobra, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Sí, la verdad es que es una cosa que llama mucho la atención, porque además no solo en esto, son muchas cosas las que parece como que no avanza el tiempo. Por ejemplo, también cuando quieres registrar una iniciativa, que tengas que hacerlo de manera presencial, obligatoriamente, con una firma escrita boli, por ejemplo, y que no puedas hacerla, registrar una pregunta de manera telemática, hay muchas cosas que parecen no poderse cambiar, no querer cambiar, cuando resulta que la manera de trabajar en todas partes hoy en día es otra, mucho más adaptada a las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué espera Miren Gochategui del nuevo gobierno vasco? ¿Qué es un gobierno que, por cierto, tiene mayoría absoluta? Pues efectivamente es un gobierno de mayoría absoluta. Eso quiere decir que, bueno, que tiene la posibilidad de sacar adelante muchos proyectos legislativos de manera relativamente sencilla que no hubiera podido tener cuando tenía que negociar cada una de ellas. De hecho, la legislatura anterior es una legislatura muy pobre, y entonces, claro, cuando un gobierno no tiene la mayoría absoluta para sacar adelante las leyes, una de dos. O negocia bien y acuerda y transacciona, o no prueba leyes. Claro, con un gobierno de mayoría absoluta las posibilidades también son dos. Una es tirar de rodillo, tirar de mayoría absoluta y aprobar absolutamente todas las leyes que considere oportuno, y hay otra posibilidad que políticamente tiene otro trasfondo mucho más, digamos, con un príncipe democrático más activo, y es intentar que leyes que sean trascendentales, que sean estructurales, intentar buscar un apoyo más allá de la mayoría formal necesaria para sacar adelante. Bueno, hay leyes como, por ejemplo, la de los presupuestos, ¿no? En una situación como esta, ahí el mayor consenso sería de agradecer, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, eso es. Hay leyes que por temática son trascendentales, son de alguna manera constituyentes, ¿no? Entonces, o sea, que marcan la forma de ser de una sociedad durante los siguientes unos cuantos años. Y los presupuestos, aunque no lo son, porque los presupuestos son una ley que se aprueba anualmente, una ley de ingresos y de gastos, como tú dices, en estas circunstancias especiales sería de agradecer y sería muy importante que pudiera contar con el consenso de las fuerzas políticas más allá del Gobierno, porque eso querría decir que estaríamos haciendo frente a una situación de crisis, de gran crisis, de la mayor crisis que hemos padecido en tiempos de democracia, pues que podíamos hacerle frente de manera colaborativa y común. Bueno, lo que pasa es que los consensos no sé si van a ser fáciles, ¿eh? Porque igual algunas de las medidas que van a cerrar estos presupuestos teme que sean particularmente dolorosas, por ejemplo, para parte de la ciudadanía. Me refiero, por ejemplo, pues se puede estar hablando de congelaciones salariales a los funcionarios, también extendiendo un poco lo que pueda suceder en el conjunto del Estado y luego hay que recordar que vamos a tener ingresos muy por debajo de los esperados, ¿no? Con déficit muy importante. Claro, por eso también es verdad que estos presupuestos son determinantes y además es que la filosofía que acojan va a ser también muy importante porque además va a condicionar los presupuestos venideros, quiero decir. Como tú dices, los ingresos van a disminuir notoriamente, ya de hecho ya están disminuyendo y ya se están anotando las previsiones de disminución de ingresos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay que congelar los salarios? Pues probablemente no sea esa la idea que haya que elegir. Igual lo que hay que hacer es aumentar los ingresos, no recortar los gastos, porque ya sabemos además que cuando la economía, cuando los salarios son menores, de hecho cuando se quitó el salario también, esa paga extra que se quitó en su día de la crisis anterior a los funcionarios, el consumo en el mercado cayó, cayó enteros. No es bueno para la economía tampoco reducir los salarios, unos salarios que pueden ser dignos, pero están ajustados, no son salarios estratosféricos de las grandes corporaciones. Entonces no es esa la vía probable, pero sin embargo sí que la vía tiene que ser el aumento de los ingresos, como por otra parte están ya reconociendo instituciones tan neoliberales como el Fondo Monetario Internacional y demás, ¿no? Por lo tanto los ingresos deben aumentarse, y para aumentar los ingresos deben aumentarse algunos impuestos. Debe cargarse impositivamente a quien más tiene. De todas formas, ¿ustedes entonces no estarían por la labor si se aplican medidas de esas características, es decir, de congelación salarial, en el caso de los funcionarios? ¿Habría que ver en qué panorama tenemos de aquí a cuándo...? Bueno, sí, la verdad es que ya no queda mucho tiempo, pero no existen otras vías, existen otras vías mucho más efectivas y mucho más justas además, y que casan mejor con la filosofía política que subyace a los proyectos constitucionales, que son también los estatutarios, porque en ese sentido tienen prioridad, digo que casan mejor con los proyectos constitucionales que se establecen sobre la progresividad fiscal. Bueno, de cualquier modo, vemos que los conflictos y los problemas van a ser muchos, ¿no? Porque tenemos toda una pandemia aquí viva entre nosotros y sin posibilidad de solución, de atajo de momento, de atajo sanitario. De cualquier modo, miren, Jorge Sategui, dentro de estos conflictos hay algunos que están sobre la mesa. Caso de educación, por ejemplo. ¿Ustedes están de acuerdo con los sindicatos en la huelga del próximo día 14? ¿Creen que hay justificadas razones para salir a la huelga? Pues yo creo que sí, porque en la comunidad educativa yo creo que existe bastante consenso en ese sentido. Llevamos meses, la comunidad educativa lleva meses queriendo hablar con el gobierno y no lo ha conseguido. Claro, ayer el nuevo consejero lo intentó, pero tenía cinco días para solucionar una cuestión que lleva meses largándose, que lleva meses demandándose y no ha podido hacerlo. Lo que están demandando los sindicatos, que es por otra parte lo que demanda la comunidad educativa, es de pleno sentido. Hace falta más profesorado y hace falta también adoptar otro tipo de medidas de seguridad, de conciliación y no solamente para los enseñantes, sino para todas las personas que trabajan en el ámbito, o cuyo trabajo tiene incidencia en el ámbito de la educación. Yo creo que son demandas lógicas, justas, a las que no se ha atendido, no es que se haya dado solución, sino es que no se han escuchado siquiera y sí, en ese sentido creo que las demandas son justas. ¿Denuncia usted entonces la unilateralidad de acciones que se han llevado a cabo por parte del Departamento de Educación? ¿Cree que ha sido así? Hombre, yo creo que es evidente que ha sido así. El Departamento de Educación ha actuado por sí mismo en algunas ocasiones. Ha consultado con el Departamento de Salud o de Sanidad, pero bueno, toda la gestión de la pandemia, los protocolos que se han ido elaborando han sido bastante de oficina del gobierno, sin más intervención de nadie. Ayer le escuché una entrevista y le vi muy crítica también con algunas de las remodelaciones que se han hecho dentro de este gobierno. Algunas de ellas tenían que ver precisamente con el Instituto Vasco de la Mujer. Sabemos que ha habido polémica porque pasa de Lenda Caritza a una macrocartera como es la de igualdad, justicia y políticas sociales. ¿Por qué cree que es mala este cambio? ¿Puede ser malo ese cambio? Bueno, cuando se creó Macún de hace 30 años, fíjate que todavía no existía ni ley de igualdad. En ese sentido, Euskadi es una comunidad especial porque antes de que se estuviera planteando legislar en esta cuestión, ya se había tomado la decisión de crear una estructura administrativa que hiciera posible llevar a cabo políticas de igualdad en favor de las mujeres. Entonces, cuando se creó hace 30 años, se decidió situarla en Lenda Caritza precisamente porque es el sitio que le permite llevar a cabo estas políticas o la propuesta de estas políticas o el control de las políticas del gobierno de manera transversal. Claro, es así como se ha conseguido que en cada uno de los departamentos pueda haber unidades de igualdad, que se pueda trabajar en coordinación y en coherencia con criterios de igualdad, de políticas de igualdad en el gobierno en general. Cuando se cambia esto de departamento, tiene que haber un porqué. ¿Por qué se cambia? Entonces, podría ser. Bueno, pues porque vamos a elevarlo a la categoría de consejería propia, por ejemplo. Consideramos que las políticas de igualdad requieren de un soporte administrativo en la estructura del gobierno equivalente al de una consejería con un presupuesto propio, con una luz propia, con un titular de cartera propio, etcétera. Bueno, en ese caso se supone que se está colocando la política de igualdad en un lugar mejor, que se está atendiendo a la evolución favorable de la sociedad con respecto a las políticas de igualdad y que se le está dotando de una posición mejor. No se hace eso, se hace todo lo contrario. Lo que se hace es rebajar de posición porque se integra la cuestión en un macro departamento con unas temáticas también muy potentes, que por sí mismas ya merecen una consejería propia. Es imposible que pueda tener una trascendencia y una centralidad como la que tenía hasta ahora. Aparte de que administrativamente también todo va a cambiar, aunque también es verdad que no está muy claro. Y es precisamente por eso que hemos registrado una batería de preguntas para saber en qué va a quedar toda la estructura administrativa que soportaba la acción de Macunde. ¿Por qué no está muy claro? De todas formas, ayer quisieron dar algunas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, que el Endacari va a seguir presidiendo los consejos de Macunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Es decir, que no va a perder o quieren que no se pierda esa figura transversal. No sé si con esto le tranquiliza. No, pero eso es sobre el papel, porque el Endacari siempre ha presidido y Macunde, es cierto, seguirá presidiéndolo, pero eso no significa que va a asumir el proyecto político, los objetivos políticos de este instituto, de Macunde. No sé, hay otras muchísimas cuestiones administrativas que no están claras. No sabemos si la directora de Macunde va a tener, qué tipo de rango va a tener, si va a tener el rango de viceconsejera, como lo tenía hasta ahora, o qué tipo de rango va a tener. ¿Quién la va a nombrar? ¿La va a nombrar el Endacari? ¿La va a nombrar la consejera del ramo correspondiente? Hay muchísimas cuestiones que se desconocen, por eso digo que hoy registraremos una batería de preguntas para saber en qué va a quedar, pero si todo va a quedar igual, entonces para este viaje no hacía falta estas alforjas. Si el Endacari va a seguir presidiendo y quiere que nada cambie, pues entonces ¿para qué cambiar? Si se cambia es porque hay una intención clara de que algo cambie. Bueno, de todas formas sí que es cierto que todavía tenemos mucho recorrido como sociedad, ya me refiero ya en un amplio recorrido, en una amplia mirada en cuestiones de desigualdad social, de desigualdad de género, por ejemplo, en nuestra sociedad. No sé si ha tenido posibilidades de ver esa macroencuesta que ha habido en el conjunto del Estado, pero esta radiografía nos vale para todos, me imagino, también, para nuestra sociedad también. Claro, no, los datos son escalofriantes, escalofriantes es que, bueno, pues ayer en las redes se ha explicado de la siguiente manera, que es muy gráfica, si tú, mujer, no has padecido violencia machista, tu madre sí, si tú no, tu hermana sí, si tú no, tu amiga sí, porque resulta que más de la mitad de las mujeres lo han sufrido, con lo cual, si alguien tiene la suerte de no haberlo sufrido, alguien muy cercano de su entorno, su madre, su hermana, su amiga, sí que lo ha sufrido, y eso es terrible. Pues sí, eso es mucho trabajo el que tenemos todavía por delante como sociedad, ¿no? Lo que pasa es que no somos capaces de acertar con la tecla, porque a estas alturas todavía estamos dándole vueltas a algo que llevamos muchos años, ¿no?, intentando corregir. Bueno, pero por eso hay que escuchar precisamente el movimiento feminista, lo que ha hecho es, entre otras muchísimas cosas, además de concienciar y además de educar y además de visibilizar un problema real, también existen propuestas de soluciones, existen caminos que recorrer, entonces lo que hay que hacer es escuchar al movimiento feminista y ver cómo abordan esta cuestión, y en este sentido hay dos claves fundamentales, una desde luego es la educación, y hay otra clave importantísima que es la inversión, la inversión pública, porque sin inversión no se pueden acometer esas tareas de educación y de formación también de las estructuras administrativas para poder gestionar esta lacra que es también el machismo. Bueno, ayer le oí una denuncia que también tiene que ver con eso, ¿no?, con las desigualdades y ciertamente con el machismo, cuando decía que no se les pasa la misma factura a las consejeras que a los consejeros. A la hora de los cambios y las remodelaciones, ¿realmente cree que eso es así?, ¿que ha sido así? Bueno, podríamos pensar que es casualidad, pero ¿qué casualidad?, que de las salientes, de las consejeras salientes, cinco sean mujeres, algunas de las cuales se han destacado por una gestión, ciertamente, pues que no ha sido buena, pero tenemos algún consejero como Arriola, que también en su gestión al Frente Zaldívar ha sido terrible, y ahí sigue el consejero. No sé, ¿que es casualidad? Puede que lo sea, pero las casualidades, bueno, como que no existen. Bueno, de todas formas, sabemos que, y antes estábamos hablando de que los trabajos van a tener que ser arduos, también hay otras consejerías que van a tener un trabajo relevante, por ejemplo, la de Empleo y Trabajo, que va a ocupar la Vicelendacari, segunda y doña Mendía. Por cierto, ¿entiende bien la configuración de este gobierno con Vicelendacaris, con dos Vicelendacaris y demás? Sí, a mí la verdad es que no es una cuestión que me preocupe, cuántas carteras, cuántas Vicelendacarizas, eso no es ningún problema. El problema es el proyecto político o la línea política que trasciende de esa estructura administrativa, que es como lo que hablábamos antes, anteriormente, en relación con igualdad, justicia y servicios sociales. Eso te está indicando una dirección política que no es la buena. Pues que haya dos Vicelendacarizas no me genera ningún ruido. Yo creo que no debería generarnos ningún ruido. Bueno, pero hay un departamento, que le decía yo, que es el de Empleo y Trabajo, que va a tener mucho, sobre todo si estamos viendo algunas de las noticias muy preocupantes. La última, por ejemplo, ya una gran empresa como Sidenor, por ejemplo, que nos anuncia que va a mandar alerte a la plantilla a 1.500 trabajadores, ¿no?, de aquí a diciembre. O situaciones que se están dando en el comercio que teníamos ayer mismo también aquí, al representante, al presidente de Ezecovi, y nos decía, bueno, que la situación es alarmante si no se corrige, ¿no? Y que ya ni siquiera es un problema de ayudas. Es un problema de que la sociedad está que no consume, que no avanza, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que el trabajo que le toca acometer a este departamento es muy importante, al igual que el Ministerio de Trabajo en el Estado. Es una labor fundamental que, bueno, hasta ahora se está saldando de manera bastante positiva. Es decir, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está haciendo un trabajo encomiable para paliar los efectos de la pandemia, los efectos negativos en el ámbito laboral. Pero, bueno, si no cabe duda de que el reto es descomunal, sí. Bueno, ¿y cuáles son los retos que tiene ahora mismo el Carrequín Podemos-Izquierda Unida? Pues lo que vemos que tenemos son los que tenemos, los que lo hemos tenido siempre, es intentar llevar la voz de los movimientos sociales y de la ciudadanía a las instituciones y convertirlas en iniciativas parlamentarias que puedan luego materializarse en leyes y en acción de gobierno. Esa es nuestra máxima prioridad, siempre con un objetivo que es luchar por la justicia social y por la igualdad. Y por la justicia social y la igualdad que es siempre en beneficio de la mayoría social. Algo que no se ha procurado hasta ahora en los gobiernos de derechas que hemos tenido siempre en Euskadi. Bueno, pues el trabajo va a ser ardo entonces, ¿no? A la que le va a quedar mucho por delante. Lo único, lo que comentábamos al principio, es que están ahora frente a un gobierno con mayoría absoluta que no va a necesitar de los apoyos, pero ustedes estarían dispuestos, ¿no? Lógicamente, a ofrecer su mano tendida como lo han ofrecido en otras ocasiones. Claro, siempre nuestra oposición va a ser constructiva, siempre lo ha sido, yo creo, y lo hemos dicho, siempre lo será. Lo que nosotros queremos es mejorar la vida de la gente y llevar la justicia social a las políticas del gobierno y a las leyes. Y en ese sentido, todo lo que podamos ayudar para que así sea, pues estaremos para ayudar. Todo dependerá de los contenidos. No se puede establecer a priori si vamos a votar cinco veces que sí y cinco veces que no. Dependerá de los contenidos, de aquello que se vaya a tener que decidir. Pues habrá mucho que decidir, ¿eh? En esta legislatura no cabe ninguna duda. Bueno, lo primero, lo que mencionábamos al principio, que van a tener que reconfigurar administrativamente la gestión de ese parlamento, porque, hombre, no tenía mucho sentido lo que ha estado pasando también durante la pandemia, ¿no? Sí, no, la verdad es que ha sido horrible, porque fíjate que en cortes generales, que siempre pensamos que en Euskadi vamos un pasito por delante en toda esta cuestión de ordenar, de organizar, de digitalizar, de tecnificar la gestión de las instituciones, y, bueno, estábamos muy por detrás de cortes generales. Pues sí, sí, la verdad es que sí, que estábamos muy lejos y eso va a tener que ser corregido. Bueno, y luego una legislatura que también se amplía y se abre a otras cuestiones, ¿no? Transferencias que van a tener que llegar y demás, o sea que son responsabilidades que vamos a tener que ir asumiendo poco a poco. Y ahí, bueno, eso es lo relevante también, ¿no?, para esta legislatura. Sí, sí, la verdad es que los retos son muy grandes, porque hay una situación de transferencias, también las transferencias no tienen nada que ver con la pandemia. O sea, esto estaba ya programado de antes, pero bueno, si ya existían leyes importantes sobre la mesa, que tenía que aprobarse la ley de cambio climático, la ley de igualdad, la renovación o no la reforma del estatuto, hay proyectos legislativos muy importantes que estaban pendientes para esta legislatura y se le han añadido cuestiones como la transferencia de prisiones, por ejemplo, que también aporta un reto importante y ahora, pues con la pandemia y la gestión de todos los efectos, la verdad es que esta legislatura va a ser determinante, sobre todo porque cuando se responda a cuestiones que, por ejemplo, con la pandemia, que pueden ser coyunturales, pero en esa respuesta va a ir siempre. Inserta una filosofía que va a permanecer en el tiempo, una filosofía de gobierno y de una filosofía política que permanecerá en el tiempo. Por lo tanto, los retos son muy importantes y probablemente lo que se decida a lo largo de esta legislatura va a configurar la sociedad vasca en los próximos diez años. Ya sé que no tiene bola de cristal, pero todos los gobiernos no han escuchado a ninguno que no diga que no quiere dejar a nadie atrás. ¿Usted cree que va a quedar gente en los arcenes? Nosotros lucharemos porque nadie quede atrás. Y esa será nuestra labor, porque sabemos que gestionar esta crisis sanitaria, pero que es social y que es económica, sabemos cómo se asesinó la anterior crisis económica y sabemos quién pagó esa crisis. Entonces nosotros tenemos que estar alerta para que nada, ni siquiera parecido, vuelva a ocurrir. Entonces esa es una de nuestras tareas, uno de nuestros retos fundamentales, que esta reconstrucción social y esta reconstrucción de la economía que tiene que abordarse a partir de las políticas públicas, efectivamente no deja nadie atrás. Pues miren, Gorrocha Tegui, portavoz del Carrequín Podemos Izquierdo Unida, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Tendremos muchas oportunidades en esta legislatura de seguir comentando la actualidad de su formación y también, lógicamente, de lo que pueda ocurrir en el Parlamento. Escarricasco, miren. Claro que sí. Venga, Escarricasco, sí. Vale.